Bueno, ahora pasamos a otra sorpresa más. Luego de documentar la estación, bueno que es toda para allá, Vista Asia, Junín, Rufino, Justo Darac y Palmira, como Vista hacia allá, bueno me olvidé indicar que es la Vista hacia Retiro, pero ahora vamos a documentar algo sorpresa y algo que venimos a descubrir para nuestros contenidos. Veamos que este es el ramal que se desprendía hasta Arriveños, bueno que acá estamos viendo acá que se puede acceder. Transitemos acá con cuidado. Bueno, como indicamos, esta es la vía troncal activa, este es el ramal mejor dicho troncal activo y este es el ramal clausurado. Como podemos decir. Bueno, es que acá estamos encontrando toda la bifurcación de vías. También correspondiente al ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Miren, acá estamos visualizando acá todos los marcos de cambio, cómo quedaron. Bueno, que este ramal también creo que se construyó en el año 1875, 1880 y dejó de tener uso de tráfico, si no, sin ni mal no me equivoco, en 1977 o 1993. Bueno, cualquier cosa realicen mención en los comentarios. Y esto es lo que grandiosamente estamos pudiendo visualizar. Bueno, estamos acá transitando por donde se desprendía el ramal hasta Arriveños. Vamos. 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 Bueno, acá lo encontramos de vuelta a Simón Pirelli del canal Artrenes. Y bueno, y ahí donde estamos viendo allá, estamos viendo la señal de tráfico ascendente, señal de tráfico descendente, original del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, ahora ferrocarril San Martín. Bueno, estamos acá desafiando acá un poco los cardos, la vegetación. Bueno, acá nos encontramos acá con un cambio, una aguja contra el carril de maniobras de acá de donde estaba el empalve. Bueno, caminemos acá con cuidado. Hasta acá podemos acceder, pero acá no. Debido al alambrado y al pasto y a la amaneza alta. Bueno, esto es todo lo que encontramos acá en el día de la fecha. Y esto es lo que nos podemos llevar de recuerdo para nuestros contenidos. Bueno, espero que disfruten de estos documentos y que sepan apreciar, entender y comprender lo que es la historia de nuestro ferrocarril, tanto del presente y el pasado. Esperemos que en algún momento esto se reactive y que se acuerden de que nuestros ferrocarriles son importantes y nuestros ferrocarriles es la fuente principal para conectar el país, los pueblos y alimentar de vida y para que la gente también se acuerde de que esto también se usa, se necesita. Y bueno, lo dejamos con toda esta imagen y nos vemos en muchísimos más videos más. ¡Saludos!